Luis Ibaja perdió la vida minutos antes de las 6 de la tarde del domingo, tras colisionar de forma violenta el vehículo donde viajaba contra un trailer, 400 metros al sur de la entrada a San Pedro de Pérez Celedón, en una zona conocida como La Unión. Ibaja Madrigal vivía en Cajón, muy cerca del lugar de los hechos, y tenía 38 años. Según datos en Poder de SN Sur Noticias, tenía dos hijos. Las razones de la colisión quedaron bajo investigación. Al lugar, se hicieron presentes unidades de bomberos y de la Cruz Roja. Al momento de la llegada de la benemérita institución, el hombre estaba sin signos vitales y fue declarado como fallecido. A ser las 18 horas, se nos despacha atender una colisión de un liviano trailer. Al llegar al lugar, se encuentra una escena un poco complicada por el nivel de aceite regado sobre el asfalto. Se logra llegar al paciente. Una vez valorado, se encuentra sin signos vitales. Al conductor del vehículo pesado, un hombre de apellido Murillo, se le aplicó la prueba de aliento, la cual tuvo un resultado negativo. Por varias horas, la ruta estuvo cerrada por la gran cantidad de aceite y combustible que quedó sobre la calzada.